estamos demoliendo porque estas cajas son unos modelos que se hicieron aquí y si quiera como de exhibición era esto aquí y le pusieron madera con glue le pusieron tallo con sticklet y está muy costoso para demoler esto y aquí estamos dándole chulada hay costoso para demolerlo una sonrisa para la cámara don héctor agarra el martillo pues para que vean como que le da tenemos el martillo y tenemos la maquinita de esta que vamos quitando el glue del yeso y vamos quitando también el pincel con el sticklet para que quiten mi espalda y el ladrillo brillantes ideas brillantes ideas de los que pusieron este material aquí para los que no saben el sticklet es este esto es una tela con una membrana no sé como lo podrá llamar pero este es porque el cemento se raja no deja que el ladrillo se también se quiebre se raje pero no entiendo por qué era algo provisional no entiendo por qué ideales por cuál fue la idea de ponerle esa tela pero ni modo tenemos trabajo ok everybody ok everybody ok